El día de hoy Mycrack no ha dicho que ya tenemos un nuevo sticker y lo mejor es que son de las perrerías de Mike en dos formatos La primera que es como animado, como lo que también lo necesita en pantalla Y la otra que es estática, o sea sin movimiento Así que sin más preámbulos, comencemos con este video de cómo descargar e instalártelo en tu celular Los pasos los voy a hacer en vivo, mientras me ven van a estar viendo mi pantalla en la pantalla de aquí Los que estemos ejecutando ahora en este momento Bueno, como primer paso entramos a lo que sería el tweet que Mycrack nos dejó en Twitter Que lo tiene en la primera línea de la descripción Y nos dice, ya podéis descargar los nuevos stickers para Whatsapp Disfrutadlo y usadlo hasta que os bloqueen vuestros amigos Nos dejas dos links para instalarlo en lo que serían los stickers animados Y el otro que serían los stickers estáticos En este caso yo quiero instalarme en los stickers animados Así que le vamos a entrar al primer link Y chicos no se preocupen que estos pasos que realicemos es tanto para el primero y el segundo link Así que pueden realizar totalmente todo igual En esta pantalla le damos a head link, o bueno, perdón, head sticker Esperamos que se nos cargue ya que nos va a enviar directamente a App Store o a Play Store Que solamente sería instalar la aplicación, no pesa mucho Así que no requiere bastante tiempo ni bastante espacio en nuestro celular Así que la instalar normalmente De todo modo se tiene que hacer estos pasos Porque si no, no vas a poder tener estos stickers Ya que está subido a la aplicación de sticker.ly Que es la intermediaria que nos ayuda a instalar dichos stickers que queremos tener en nuestro Whatsapp Ahora, entramos a la aplicación, vamos a conectarnos En este caso yo acerco mi cuenta de Google, la unipersonal Que espero ponerla en que no se vea porque ya es unipersonal Entramos, nos registramos, le damos a permitir, permitir, permitir Y esperamos que se nos cargue la que sería la parte de los stickers para poder instalarlo Ahora sí, se nos aparece esta pantalla Y lo que vamos a hacer prácticamente es darle a añadir a Whatsapp Esperamos que se descargue ya que como son stickers animados Va a tardar un poco más de lo convencional que lo que serían los stickers estáticos Porque requiere más movimiento, más pesado porque tiene más imágenes Vaya las publicidades de miércoles Tratamos de evitar todas las publicidades posibles Perdón que no sé vocalizar el día de hoy Esperamos que se nos cargue, ya estamos en Whatsapp Se nos envía directamente a Whatsapp y se nos aparece esta pantalla Que solo nos le damos al botón de guardar Vale, como prueba lo tengo aquí a mi amigo Voy a usarlo, hoy sí lo voy a usar para mi contenido chicos Y como pueden ver aquí en esta parte superior del medio Aquí aparece lo que serían los emojis de las perrerías de Mike Donde ya lo tengo instalado en mi iPhone En este caso sería así Obviamente cada uno tiene su celular y lo va a tener instalado Vamos a poder usar y reenviar, usar todo lo que querramos Como Mike llorando, Mike enojado o frustrado en esa parte O Mike enamorado O este sticker guiando el ojo Nada, para coquetear a sus futuras parejas Pero bueno, espero que este tutorial te haya funcionado correctamente En caso de que hayas presentado problema Házmelo saber en la caja de comentarios Pero bueno, espero que te haya gustado el video del día de hoy Si es así no, deja tu pedazo de like De suscribirte al canal De activar la campanita de notificaciones Y sin nada más que decir Me despido Adiós ¡Muy buena!